Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube aquí en Radio OETH. Desde la Organización Educativa Tenorio Herrera queremos hacer una reflexión en estos días de pandemia mundial. Aunque estamos viviendo una situación que nunca creíamos que íbamos a vivir, es momento de afrontarlo, es momento de salir adelante y de saber qué hacer. Queremos decirte que aunque todos estamos en casa, el señor rector desde su casa, el personal administrativo y de planta, relaciones públicas, inclusive los que somos parte de Radio OETH, la emisora, comunicaciones, también nos encontramos todos en casa y todos tenemos que cambiar el chip, tenemos que saber qué hacer ante esta situación. Y podemos hacer mucho más que estar en Facebook o en Instagram durante todo el día, que jugar un PlayStation o quizá estar pendiente del celular. También podemos volver a los ya tradicionales juegos de mesa, el parqués o el parchís como llaman hoy en día, el bingo, juego de cartas. ¿Por qué no empezar un nuevo proyecto? ¿Por qué no construir una repisa, un librero? Nunca nos quedaba tiempo, ¿cierto? Quizá sembrar nuevas plantas en la casa, de pronto pintar las materas, pintar la sala, pintar los cuartos. ¿Qué te parece leer aquellos libros que siempre te daba pereza leer o que quizá nunca tenías tiempo para hacerlo? ¿Qué tal un picnic bajo techo, en la sala, en un cuarto o quizás en el patio de tu casa o en el balcón? Sé que muchos afortunadamente cuentan con alguien al lado, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el abuelo. ¿Pero aquellos que están solos o que solamente están con un hijo o una hija? Bueno, precisamente este video va para aquellos papás o para aquellos estudiantes que creen que están solos, que nadie los extraña, que por lo contrario nadie los puede escuchar. Papás, no están solos, cuentan con el Departamento de Psicología de la OETH, de la Organización Educativa Tenorio Herrera. ¿Y está esperando su llamada? Al contar con el Departamento de Psicología de la OETH, usted, estudiante de la OETH, señor padre de familia, cuéntenos, llámenos, háganos saber que se sienten solos, que se sienten desprotegidos. Quizás una llamada puede, quizá tener la respuesta a lo que usted está buscando en estos momentos de soledad. Si quieren llorar, si tienen miedo, si se sienten abandonados, llámenos a estos numeritos que aparecen aquí, en este video. Llámenos, escríbanos al WhatsApp y nosotros con mucho gusto estaremos comunicándonos con todos ustedes y les diremos qué hacer ante esta situación de la cuarentena, del encierro. Papás, alumnos, no olviden, recuerden, cuentan con el Departamento de Psicología de la Organización Educativa Tenorio Herrera OETH.